Con su permiso, diputado presidente. Muy buenas tardes. A nombre del Partido Acción Nacional queremos dejar de manifiesto nuestra posición en torno a este dictamen. Para nosotros lo más importante es el fortalecimiento de las instituciones, la autonomía de los órganos y por supuesto lo que pretendemos y lo que queremos es que el Banco de México siga siendo una institución autónoma, una institución fuerte, una institución que nos ayude y nos siga ayudando a generar confianza en estos momentos de México en el extranjero. Por eso queremos manifestar nuestro voto en abstención y les voy a dar la razón. Para que el banco y la institución se fortalezca, necesita también de la confianza. Si bien lo hemos dicho, se dijo en la comisión que dictaminó y en la comparecencia de las dudas que podían existir por el posible conflicto de interés, queremos también dar ese beneficio de la duda. Hay un compromiso de la autonomía, hay un compromiso de la responsabilidad en el encargo y por eso es que el día de hoy Acción Nacional votaremos en abstención, confiando, confiando en que el Banco de México se fortalezca, confiando en quienes hoy son designados, confiando en que esto nos ayude a nuestro país, nos ayude a México y confiando en que finalmente se actuará como se espera, con autonomía, con responsabilidad y con autoridad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, don diputado.